Yo soy originalmente de Neuquén, Argentina, el sur de la Patagonia. Me crié en un hogar cristiano, le entregué mi corazón a Jesús cuando era muy chico. Me bauticé a los 12 años y ahí mi familia emigró a los Estados Unidos. Y por los últimos 30 años he estado viviendo en Estados Unidos. Ahí tenía un deseo de ser doctor, estudiar medicina. Mi papá es médico y quería seguir sus pasos. Quería ser como mi papá. Y fui aceptado a la escuela de medicina en los Estados Unidos, pero antes de empezar volví a la Argentina en un programa de intercambio universitario a la ciudad de Mendoza para estudiar en la Universidad de Cuyo. Iba a estar unos 4 o 5 meses aquí en la Argentina y después volver a seguir mis estudios en los Estados Unidos. Y cuando llegué a la Universidad de Cuyo, a Mendoza, conocí un grupo de jóvenes que estaban apasionados por Dios. Comencé a ir a la iglesia como era mi costumbre y me encontré en medio de un mover del Espíritu Santo. Por primera vez comencé a ver milagros con mis ojos. Nunca había visto un milagro. Yo me acuerdo estar parado en la iglesia y ver los milagros y lágrimas caer sobre mis rostros y llorar y decir este es el Dios del cual yo había oído, del cual yo había escuchado, del cual yo había leído, pero nunca lo había visto manifestarse delante de mis ojos. Y en ese tiempo comenzó una búsqueda en mi corazón por conocer a Dios. Y cuando comencé a preguntar el por qué, todos me comenzaron a hablar acerca del Espíritu Santo. Y es por eso que yo comencé a pedirle a Dios que me llene del Espíritu Santo. Como estuvimos cantando hace un momento. Un anhelo, un clamor, decirle Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Porque me di cuenta que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos a Jesús. No podemos realmente conocer quién es Jesús si no es por la obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo Jesús va a ser un hombre colgado en una cruz para ti y eso solamente. Sin el Espíritu Santo Jesús va a ser tal vez un amuleto o una imagen que viste en una iglesia o en un cuadro. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te revela un Cristo vivo, a un Cristo de amor, a un Cristo lleno de bondad, de poder, de gloria. Solamente el Espíritu Santo puede pintar a Jesucristo en tu corazón. Sin el Espíritu Santo el cristianismo se convierte solamente en una religión tal vez que recibiste de tus antepasados. Sin el Espíritu Santo el cristianismo se convierte en solamente seguir reglas y reglamentos, pero con el Espíritu Santo Dios se manifiesta como una persona a tu vida que quiere tener una amistad, una comunión, que quiere tener una relación personal contigo. Sin el Espíritu Santo Dios habita en los cielos solamente para ti. Pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, el Dios de los cielos, Creador de los cielos y la tierra, el Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos, viene a habitar dentro de tu corazón. No es un Dios lejano, sino que el Espíritu Santo lo revela a tu corazón. Y Él viene literalmente a vivir dentro tuyo y tu cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. No tienes que ir a una montaña ni a Jerusalén a encontrarte con Dios. Sin el Espíritu Santo no conoces el propósito de tu vida, el significado de la vida. Sin el Espíritu Santo estamos a la deriva en este mundo. Yendo donde el viento nos pueda llevar. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te revela los sueños y propósitos de Dios para con tu vida. Él te da su sueño, su propósito. Él te muestra lo que ha de venir. Sin el Espíritu Santo no hay poder para vencer el pecado. Sin el Espíritu Santo la carne va a seguir teniendo dominio sobre tu vida. Vas a seguir cayendo una y otra vez en el mismo pecado, en la misma atadura, en la misma adicción, en los mismos malos caminos, porque en tu propia fuerza no puedes vencer al pecado. La palabra dice andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Solamente el Espíritu Santo te da poder para vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo no puedes vivir en santidad. Solamente el Espíritu Santo te puede guiar a toda la verdad. Hoy en día, con las redes sociales, con el internet, hay tantas voces que te están hablando constantemente. Y cada uno tiene su opinión. Y la pregunta es, ¿Quién tiene la verdad? ¿A quién sigo? ¿A quién escucho? ¿A quién le creo? Hay una sola persona en esta tierra que tiene toda la verdad y se llama el Espíritu Santo. Él te va a guiar a la verdad. Él te va a guiar en los caminos de Jesús. Él, dice la palabra, te va a enseñar la palabra de Dios. Vas a leer la Biblia y el Espíritu Santo te la va a enseñar. Tienes un maestro personal que habita dentro de tu corazón. Se llama el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay conversión, no hay evangelismo, no hay milagros, no hay prodigios, no hay liberación. Sin el Espíritu Santo la iglesia no tiene poder. La sabiduría humana no puede convencer de pecado. El conocimiento humano no puede transformar una vida. Yo puedo venir con las palabras de sabiduría más grandes que has escuchado en tu vida. Un conocimiento más grande que has escuchado. Y eso no te va a cambiar. Eso no te va a convencer de pecado. El único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo de Dios. El único que puede revelar a Cristo a los corazones de los hombres y mujeres es el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás aquí en esta tarde, es porque un día el Espíritu Santo iluminó tu corazón para que veas a Jesús por quien realmente Él es. El unigénito Hijo de Dios. Fue obra del Espíritu Santo que te reveló a Jesús. Y de repente tus ojos fueron abiertos y tú dijiste, wow, no lo puedo creer que esto sea real, que Jesús esté vivo. No lo puedo creer que Él habita en mí. No lo puedo creer que Él me ha dado la vida eterna. No puedo creer que Dios me ama. ¿Cómo no lo veía antes? Y tú te preguntas, ¿cómo el mundo no lo puede ver? Y yo sí lo puedo ver. Fue porque el Espíritu Santo te iluminó. Fue una revelación de Dios a tu corazón. Por eso Jesús le dijo, esperen por la promesa del Espíritu Santo, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Resistencia, en Chaco, en Argentina y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que te da poder para poner tus manos sobre los enfermos y para que se sanen. En estos días el Señor no solamente quiere usar un evangelista, un apóstol, un profeta para sanar enfermos. Él quiere usar a cada uno de ustedes para que haya una explosión de lo sobrenatural en toda esta ciudad. Para que sea una ciudad que no se encuentre ni un enfermo. Amén. Para que sea una ciudad donde no se encuentre ni un perdido. Que toda esta ciudad se conozca a Jesucristo. No es con fuerza ni con poder, más con mi Espíritu, dice el Señor. Esta señal seguirán a los que creen, pondrán mis manos sobre los enfermos y sanarán. Levanta tus dos manos y di conmigo, esta señal me seguirá a mí porque yo lo creo. El Señor te unge para destruir las obras de Satanás, de maldad. Satanás viene a matar, robar y destruir. Jesús viene a dar vida y vida en abundancia. Todo lo que es matar, robar y destruir que tú ves a todo tu alrededor, que tú ves en las noticias día tras día, la violencia, la perversión, todo lo que tú ves no es obra de Dios. Esto es obra de Dios, lo que ves aquí en esta tarde. Vida y vida en abundancia. Sanidad, libertad, prosperidad, bendición. Eso es lo que vino a traer Cristo Jesús a tu vida. Vida eterna. Satanás usa instrumentos, personas para matar, robar y destruir. Jesucristo también usa personas, instrumentos para traer vida y vida en abundancia. Y vos has sido escogido a ser un instrumento de Dios aquí en la tierra. Para traer vida, para traer vida en abundancia, para traer salvación, para traer sanidad, para traer el amor de Dios a este mundo. Espíritu, por eso es tan importante decirle, Espíritu, Espíritu, lléname de nuevo. Con mi sabiduría, con mi entendimiento no lo puedo hacer. Con mis fuerzas no puedo vencer el pecado. Espíritu, Espíritu, yo te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón. Ven y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, yo quiero conocerte. Yo quiero ser tu amigo. Ven y lléname de nuevo. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí en esta tarde? ¿Cuáles serían sus palabras para con nuestra vida? Si tienes la Biblia, quiero que la abramos en el libro de Juan, capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y al costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos se encontraban encerrados en su casa. A causa del miedo. La palabra de Dios dice que hay un espíritu que se llama el espíritu de temor. Ese espíritu de temor, de miedo, te hace encerrarte en tu casa. No te deja cumplir el propósito por el cual Dios te creó. El espíritu de temor te quiere frenar, te quiere paralizar para que no hagas lo que Dios te llamó a hacer. Pero de repente se aparece Jesús y les muestra sus heridas a sus discípulos. Y sus discípulos se regocijan. Pasan del miedo, de la angustia, del temor al gozo. Porque cuando tú pones tus ojos en Jesús, el miedo se va. Y lo que sucede es que gozo llena tu corazón. Porque te das cuenta que Él está vivo. Que lo mataron, sí murió por tus pecados. Sí sufrió, sí lo enterraron. Pero al tercer día Él resucitó. Y tu Dios vive. Tu Dios vive. Tu Dios vive. Y tu Dios es más poderoso que todos tus enemigos. Que cualquier demonio de temor, de angustia, de depresión. Dios es más poderoso. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Jesús los miró. Y les dijo como el Padre me envió a mí. Yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. De la misma manera en esta tarde Jesús te dice a ti. De la misma manera que Dios me envió, yo te estoy enviando a ti. Y Él te dice, no te voy a enviar solo. No te voy a enviar en tu poder. No te voy a mandar con palabras de sabiduría humana y conocimiento. Sino que te voy a enviar con la demostración del Espíritu Santo y poder. Para que el mundo ponga su fe no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Lucas 4.18 nos dice. Que Jesús se puso en pie y Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. A traer libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. A proclamar el año agradable del Señor. Así te envía el Señor a ser un portador de buenas noticias. Bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. A sanar los quebrantados. A liberar los cautivos. A traer vida a los oprimidos. A traer libertad a los que están siendo atormentados. A sanar los enfermos. Donde quiera que tú vayas, Dios te quiere usar para manifestar su gloria y su poder. Cuando estaba preparando este mensaje, el Espíritu Santo me dio una ilustración. Había un río, así parecido al río Paraná. Pero con una torrente bien fuerte. Y en este río había miles de personas ahogándose. Estaban siendo llevadas por esta corriente. Y gritaban y clamaban por ayuda. Porque se estaban hundiendo y se estaban ahogando. Después había un puente en el río. Y sobre el puente se encontraba Jesús. Mirando como este río corría debajo de Él. Con todas estas personas ahogándose y clamando. Era un río de aguas turbias, oscuras. Y Jesús al ver esto se conmovió, tuvo compasión. Porque nuestro Dios es un Dios lleno de compasión y de amor. Él siente el dolor. Él siente el sufrimiento. Él siente el llanto, el clamor de la gente. Él siente el dolor de los enfermos. Él siente lo que siente el que está siendo perdido. Y en ese momento Jesús se baja del puente. Y va junto al río y se tira al río. Y comienza a rescatar personas. Una tras una. Se tira y rescata, se tira y rescata. Pero eran tantas las personas que Él va y levanta y entrena a doce para que le ayuden. Y los doce se comienzan a tirar al río y a rescatar personas. Pero son tantas las personas que Él entrena a setenta. Y los envía a tirarse al río de dos en dos. Y se meten y comienzan a rescatar a los atormentados, a los endemoniados, a los enfermos, a los perdidos, a los oprimidos. Los comienzan a rescatar, a rescatar, a rescatar. En un momento Jesús se va al monte a orar. Se lleva a Santiago. Se lleva a Pedro. Se lleva a Juan. Y cuando baja del monte, encuentra a sus discípulos tratando de rescatar a un niño del río. Pero al niño no lo pueden rescatar. Entonces Jesús los reprende y les dice, no se pueden tirar al río sin ayuno y oración. Si quieres tirarte al río a rescatar a las personas que se están ahogando, que se están perdiendo, necesitas ayuno y oración. Y Jesús se tira al río y salva al muchacho. Porque la voluntad de Dios es reflejada a través de Jesucristo. Y Jesús sanaba a todos. Jesús rescataba a todos. Su deseo, su voluntad, su anhelo. Es que ni uno se pierda, dice la palabra. Sino que todos proseguen al arrepentimiento, a la salvación. Tres años Jesús tirándose al río y rescatando. Pero llega el momento que Jesús se tiene que ir y le dice a sus discípulos, este río se llama Israel. Por tres años estuvimos rescatando almas en Israel. Pero ríos como este hay en todas las ciudades del mundo, en todas las naciones del mundo. Ahora, vayan por todas las ciudades, por todas las naciones y rescaten almas. Y entrenen a otros para que hagan lo mismo. Como el Padre me envió a mí a rescatar almas, yo los envío a ustedes, dijo Jesús. Jesús estaba viendo un video en YouTube. Y era un ancianito contando una historia. Y al mismo tiempo, mientras contaba la historia, mostraban las imágenes del lugar donde sucedió. Y él decía que cuando yo era niño, yo vivía en Alemania, en el tiempo de los nazis, del holocausto. Y estábamos en la iglesia, éramos cristianos. Y teníamos una pequeña iglesia. Y junto a la iglesia pasaban las vías del tren. Y todos los días durante el culto, a la misma hora, se escuchaba un tren que pasaba. Todos los días, a exactamente la misma hora, pasaba un tren. Pero un domingo, cuenta él, ese tren por algún motivo se descompuso y se detuvo. Justo enfrente de la iglesia. Y de repente se empezaron a escuchar llantos y gritos de personas que estaban encerradas dentro de los vagones. Eran judíos. El pueblo escogido de Dios, siendo llevado a la muerte. Al holocausto. En ese tren que pasaba junto a la iglesia. Y dice que en la iglesia se empezaron a escuchar los llantos y los gritos de las personas, tratando de escaparse de los vagones, encerrados, siendo llevados a la muerte. Y cuando se empezaron a escuchar los gritos, el pastor comenzó a predicar más fuerte para que no se escuchen los gritos. Pero igual se escuchaban los gritos. Entonces él se dio vuelta y dijo, vamos a cantar. Y se pusieron a cantar para que no se escuchen los gritos. Pero igual se escuchaban los gritos. Entonces el pastor decía, vamos a cantar más fuerte todavía. Y el viejito termina la historia y dice, perdónanos Dios. Perdona a los cristianos. Que no hicimos nada para frenar esos trenes que llevaban las personas a la muerte. De la misma manera, afuera de cada una de nuestras iglesias hay un tren que está llevando almas a la perdición eterna. Y lo peor que nos puede pasar es llegar al fin de nuestra vida. Y como este viejito decir, perdóname Señor. Porque no hice nada para salvar esas almas. Porque me quedé encerrado en mi casa con miedo. No recibí el poder de tu Espíritu Santo. No obedecí tu llamado de ir y predicar el Evangelio. De tirarme al río a salvar almas. Perdóname Señor. ¿Cuál es la motivación de nuestros corazones? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que nos motiva a tirarnos al río? Si tienes otra motivación que no sea tu amor por Jesús, te vas a cansar, te vas a rendir. Mi hijo tuvo un sueño hace unos meses atrás. Que la tierra se abría. Y había toda agua sucia y oscura llenando esa grieta. Y la gente empezaba a caer en esa grieta. Y se empezaba a hundir en esa agua. Y estaba yo con él y nos empezamos a tirar a esa grieta y a nadar. Pero era tan oscuro. Tan profundo. Y había gente perdiéndose muy profundo. Y comenzamos a sacar personas, pero algunas estaban tan profundas que no las alcanzábamos a alcanzar porque estaban tan en lo fuerte. Y había otras personas que se estaban tirando con nosotros, pero tenían máscaras de respiración. Entonces ellos podían ir más profundo porque tenían un equipo de buzo. Y esta gente también estaba salvando personas, rescatando, hasta que se empezaron a cansar. Y salieron y se sacaron el buzo, lo tiraron y se fueron. En ese momento yo tomé el buzo, me lo puse y me volví a tirar. Ese buzo representa la unción del Espíritu Santo. Es la unción lo que te va a llevar a alcanzar las almas aún más perdidas. Y es tu amor por Jesús lo que te va a motivar. Jesús una vez llamó a Pedro y le dijo, sígueme y te haré un pescador de hombres. Y serás un pescador de hombres. Y Pedro se puso muy contento, abandonó todo lo que estaba haciendo y se dedicó a seguir a Jesús. Jesús lo empezó a entrenar como pescar hombres. Pero en un momento, Pedro que tenía que pescar hombres se convirtió en el pescado. Porque él se comenzó a hundir en el mar de Galilea. Él, pescador, comienza a aclamar, ayúdame Señor que me hundo. Porque él en su momento quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos sobre la tormenta. Y le entró miedo, le entró temor. Y al quitar los ojos de Jesús se comenzó a hundir. Servir a Jesús es como caminar sobre las aguas. Es algo sobrenatural. Y el momento que tú quitas tus ojos de Jesús, te vas a hundir. El momento que tú quitas tu mirada del propósito por el cual tú lo haces, de la motivación que tu recompensa es Cristo Jesús. Y nada que este mundo te pueda ofrecer. Tu recompensa es Jesucristo. Y tú lo haces por amor a Él, vas a poder seguir caminando sobre las aguas. Pero el momento que comienzas a ver las tormentas, el momento que comienzas a ver qué están haciendo los demás, te comienzas a comparar con otras personas, te vas a hundir. Pedro dijo, Señor, ayúdame que me hundo. Y Jesús inmediatamente estiró su mano y lo pescó. Lo sacó del mar de Galilea y lo salvó. Unos meses después, Pedro le dice al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo te amo tanto que estoy dispuesto a morir por ti. No hay amor más grande que este. Nadie tiene el amor más grande que yo tengo por ti. Yo te amo hasta la muerte, le dijo. Y la Biblia dice que no hay amor más grande que este, que tú des tu vida por un amigo. A las pocas horas, Pedro lo está negando a Jesús. Pedro una vez más se hundió. Vino la acusación, vino el ataque y se hundió. Y Pedro pensó, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para pescar hombres. Se equivocó Dios al llamarme. Tendría que haber llamado a otro. Pedro habrá pensado, yo no lo amo tanto como pensaba Jesús. Le fallé una vez más. Estoy dispuesto a rendirme ahora. Pedro hubiese, y Pedro tomó la decisión de volver a Galilea a pescar. Volvió una vez más a lo que estaba haciendo antes. Se rindió, abandonó el llamado, abandonó el ministerio. Y él dijo, yo no lo amo a Jesús como yo pensaba. No soy lo suficientemente bueno, capacitado, como para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y se fue a pescar. Pero esto te muestra el corazón de Jesús. Jesús se fue desde Jerusalén hasta Galilea, una vez más, a buscar a Pedro. Y Pedro estaba pescando cuando de repente se acerca a Jesús. Y lo invita a desayunar junto al mar. Y le prepara un desayuno. Y Jesús le hace tres preguntas a Pedro. Para entender estas tres preguntas tienes que entender que hay tres diferentes traducciones a la palabra amor en griego. Está Eros, que significa el amor romántico. Está Filios, que es el amor de un amigo. Y está Agape, que es el amor sin condiciones, como es el amor de Dios. Entonces Jesús primero le pregunta a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas Agape? ¿Me amas con un amor incondicional? ¿Me amas hasta la muerte? Y Pedro lo mira a Jesús y le dice, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo, Filios. Que yo no te amo de esa manera. Yo te fallé. Yo no sirvo. No soy suficientemente bueno. Yo, mi amor por Ti tiene condiciones. No es perfecto como tu amor por mí. Tú diste tu vida por mí. Yo no estuve dispuesto a dar mi vida por Ti. Tú sabes todas las cosas. Y Jesús lo mira nuevamente y le dice, Pedro, ¿me amas Agape? Y Pedro lo mira y le dice, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo, Filios. Por tercera vez le pregunta al Señor, pero esta vez cambia la palabra. Y le dice, Pedro, ¿me amas, Filios? ¿Me amas como un amigo? Y ahí Pedro se entristeció. Y él dijo, Señor, Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo, Filios. Y en ese momento Jesús le da una revelación a Pedro y le dice, así vas a morir. Vas a morir crucificado por amor a mí. Le dice, verdaderamente tu amor por mí es el más grande que existe. Que es el amor hasta la muerte. Me amas tanto que vas a dar tu vida por mí. Y la historia cuenta que Pedro fue crucificado cabeza abajo por amor al Señor. Y por decir, para que no se sentía digno de morir como murió Cristo Jesús en la cruz. Y después que le dijo eso, le dijo, Pedro, verdaderamente tu amor no es Filios. Pedro, verdaderamente tu amor por mí es Agape. Le dijo una vez más, lo mismo que le había dicho hace tres años atrás. Pedro, sígueme. Y Pedro lo siguió. Dejó la pesca y se fue a Jerusalén. Y el Señor le dijo, espera en Jerusalén. Vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Y me vas a ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y Pedro oró y esperó. Y el Espíritu Santo descendió sobre Pedro con poder. Y él se levantó, salió a las calles, predicó. Miles fueron salvos. Tanto que la sombra, cuando él caminaba, sanaba a los enfermos. Eran todos sanados. Y hubo una invasión del amor de Dios en Jerusalén. Solamente si tú le amas a Jesús, vas a invadir tu ciudad con el amor de Dios. Si tu motivación es cualquier otra, tal vez lo hagas una vez o dos veces. Pero es el amor de Dios lo que te motiva, lo que te constriñe a servirle. Es que tú le amas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ese amor nace de un encuentro con el Espíritu Santo. Yo estaba predicando en Chile hace unos meses atrás. Y estaba haciendo el llamado a salvación. Tenía mis ojos cerrados y estaban repitiendo la oración de fe para recibir a Cristo Jesús. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que morí. Y estoy haciendo la oración de fe y de repente veo una visión y veo a mi corazón delante mío. Yo tengo los ojos cerrados y digo, ¿qué es eso? Mi corazón. Y de repente veo una lanza que viene y atraviesa mi corazón. Y cuando esa lanza atraviesa mi corazón, siento el amor de Dios. Pero es un amor que duele. Es difícil explicarlo con palabras. Que te constriñe. Y lo sentí casi hasta físicamente. Sentí la lanza que atravesó mi alma, mi corazón. Y seguí con la oración. Y tenía los ojos cerrados y de repente otra lanza. Atraviesa mi corazón y se queda clavada en el corazón. Y yo seguía con mis ojos cerrados y de repente otra lanza. Ya son tres. Y yo digo, Señor, no más. Y otra lanza. Y otra lanza. Y otra lanza. Y de repente ya no había lugar en mi corazón donde entre otra lanza. Estaba todo atravesado por lanzas. Y en ese momento yo le digo, Señor, para que no puedo más. No hay más lugar. Mi corazón no puede resistir más de tu amor. No lo puedo aguantar. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Siguió tirando lanzas. A tal punto que yo caí de rodillas, no me podía levantar. El amor de Dios es lo que nos constriñe. Es el amor de Dios lo que nos motiva. Es tu amor por Jesucristo lo que te mantiene fiel. Es tu amor por Dios lo que te motiva a tirarte al río una vez más. Y sales cansado. Cansado. Dices, ya no quiero tirarme más. Pero sientes esas lanzas en tu corazón. Que Él te atravesó con su amor. Y te tiras una vez más. Porque tú quieres amar lo que Él ama. Porque tú quieres vivir por lo que Él murió en la cruz. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina